La selección Cesar Jr. de fútbol no logró ganar ninguno de los partidos disputados en el zonal semifinal que se realizó en Pereira. Fueron cuatro juegos e igual número de derrotas. Para el entrenador Pablo Zuleta, los cesarenses no les favoreció el sorteo del grupo y tuvieron desventaja frente a otras selecciones respecto al tiempo de recuperación. El único equipo en esta fase, en este torneo, que tuvo 10 días nada más de descanso entre un torneo y el otro, pues para los demás tuvieron alrededor de un mes. A este mal momento futbolístico se suma la falta de liquidez económica que presenta la Liga de Fútbol del Cesar, motivo por el que la delegación verdiblanca, después de finalizado el torneo, tuvo que pasar otra noche más en Pereira, porque no tenían los pasajes para devolverse. El secretario de Deportes, Jader Acosta, se refirió a este tema. Se requiere mayor responsabilidad al momento que se establecen estos viajes, se debe saber de dónde van a ser los recursos. En las horas de la tarde, la Liga de Fútbol logró gestionar algunos recursos y a esta hora los niños futbolistas y cuerpo técnico viajan de regreso a Valledupar.